¿Cómo están butaqueros? Y llegamos al cuarto resumen de este evento que hoy viernes ya está acabando en este último día y el video de hoy saldrá el día sábado. Este video es del día jueves, el día 4 del evento de Netflix Kids, el día del anime. Yo lo estoy bautizando así porque lo que nos ha mostrado es ¡Wow! ¡Qué cantidad de producción! Estas son las más importantes. Y empezamos, ustedes están viendo también los temas que vamos, voy a tocar en este resumen del día 4. Tenemos, vamos a hablar de Maestro del Universo, Revelación, He-Man, He-Man, así, de los años 80, ese dibujo animado ochentero, pues vamos a hablar, ya se viene, ya se viene y hay cosas muy interesantes. También va a estar otro anime, todos son animes, todos son animes. Está Mold Sweet, Gundam, Hathaway, Hathaway, están Shaman Kid, Eden Zero, la película de la casa ruidosa, Transformes, Guerra por Cybertron, Excepción, Alégrame el Día, Que Espúsculo de los Dioses. ¡Wow! Esto aquí está Zack Snyder. Zack Snyder es uno de los productores de Crepúsculo de los Dioses. ¡Wow! Todo lo que está haciendo en Netflix y todo lo que ha desperdiciado Warner Media por no tomarlos en cuenta, ¿no? Así que vamos, vamos a disfrutar nosotros bastante sus producciones aquí en Netflix. Y seguimos, seguimos, viene Brillante, Alma Samurai y Goxila, punto singular. ¡Wow! Entonces, estos son los contenidos de hoy, del cuarto día que vamos a hablar y les voy a, obviamente, informar de esto de la manera más resumida, importante, obviamente, sin obviar lo más importante, aquí en Butaca 12. Este es el resumen del cuarto día de Netflix Gips. Y así, empezamos. Empezamos con la primera nota que es Maestro del Universo, Revelaciones. Esta es una secuela de He-Man, el maestro del universo, y se trata de lo siguiente. Más adelante, después de lo que te voy a decir, de qué se trata esta serie, te digo quiénes son los personajes, los actores de voces, que hay muchas sorpresas. Te va a encantar. Pero bueno, se trata, es un regreso radical de Eternia, Revoluciones. Es una serie secuela directa de la era clásica de maestros del universo, con los favoritos de los fanáticos de He-Man, Orko, Cringer, Hombre de Armas. La historia enfrenta a nuestro heroico guerrero y guardián del castillo Grayskull contra Esqueletor, Evelyn, Hombre Bestia, y los viles legionarios de la montaña de serpientes. Pero después de una feroz batalla final que fractura para siempre a Eternia, depende de Tila resolver el misterio de la espada del poder perdida en una carrera contra el tiempo para evitar el fin del universo. Su viaje descubrirá por fin el secreto de Grayskull. Esta es la saga épica de He-Man, maestro del universo, que los fanáticos han esperado 35 años para verla. Acá dice la nota 35, en el video dice 40, alrededor de 35 y 40 a 37 y media. Hemos esperado para ver lo que es esta nueva versión o la continuación. Dato importante, hay una película que se hizo y que fue todo, todo un fracaso. Lamentablemente una película real, con personajes reales, y fue una pesadilla. Y yo me acuerdo que lo pasaban a cada momento, en un periodo determinado, no me acuerdo en qué año, pero lo pasaban a cada momento y fue un total fiasco. No sé si habrás visto la película, coméntame lo que te pareció la película, algo que pudiste haber rescatado, coméntamelo. Ahora sí, vamos con los actores de las voces. Quien va a estar como He-Man va a ser Chris Wood. Y aquí viene lo más interesante para mí. Es que quien está haciendo la voz de Esqueletor es Mark Hamill. ¿Qué pasó? Se fue al lado oscuro. Bueno, bueno, pero está interesante. Y también, quien hace la voz de Tila, ya están apareciendo las imágenes después, ¿no? De los actores de voces. Es Sarah Michelle Gellar, de Buffy, la casa vampiros. Evelyn es Lina Huffday. Así que, bueno, ya te están viendo los actores. Hay actores muy reconocidos. Disculpen. Que van a estar presentes en esta serie, en este dibujos animados. Que se va a estrenar este 23 de julio. Pero la, digamos, la forma del estreno va a ser en dos partes. Es una serie donde la han dividido en dos partes. El 23 de julio es la primera parte. Y la segunda parte aún no han revelado fecha. Pero lo que me incomoda, lo que me molesta, es que es una serie de edición limitada. O sea, es primera. Solamente es una temporada, ¿no? Es una temporada y termina. O sea, por eso también lo han podido dividir para causar más expectativas. Que quedarte esto con las ganas de poderla ver. Obviamente que no va a haber mucho retraso. No creo que se manden de aquí a un año, ¿no? Si no, aunque sea dos, unas semanas o un mes más. Para causar toda esta expectativa. Ya estamos viendo que ese es el estilo que está cogiendo Netflix con varias producciones. Tenemos a Lupin. Estuvimos con Lucifer. Tenemos La Casa de Papel también, ¿no? En septiembre y después en diciembre. Y así vamos viendo que hay varias producciones que lo están dividiendo. Hay comentarios de los fans que se han quejado porque He-Man, al parecer, no va a tener el papel principal debido a que Tira es la que va a estar buscando la espada perdida. Pero sin embargo, quien va a verla va a ser una pelea épica contra Skeletor es He-Man. Así que vamos a ver qué tanto se maneja en la serie, qué es lo que nos muestra. Pero bueno, ¿tú qué opinas si He-Man no es el que aparece en toda la historia? No puede aparecer en los momentos claves, importantes. Parece que en el desarrollo ya de todo lo que es la historia va a estar Tila quien va a buscar la espada del poder. Así que es lo que tú opinas. Me lo dejas en los comentarios. Y continuamos con Loot House, una serie de televisión animada creada por Chris Sabino para Nickelodeon. La serie gira en torno a la caótica vida cotidiana de un niño llamado Lincoln Loot, que es hijo del medio y único hijo de una gran familia de once. La serie se basa de la propia infancia de Sabino, el creador, que creció una familia numerosa. Su animación está influenciada en gran medida por las historietas de los periódicos. Así que vamos a ver un estilo de animación muy diferente, simpático y atractivo. Ahora, lo curioso de esta película es que estaba programado para salir a los cines en el 2020. Sin embargo, ¿qué habrá pasado? Que Nefric ya lo adquirió, lo compró. Ahora es su lanzamiento para el 20 de agosto de este año a través de la plataforma. Mobile Suite Gundam Hathaway Fries es el nombre original de la novela que se publicó en 1989 hasta el 1 de abril del 90. Fueron tres volúmenes. Es ahí que se hizo unas adaptaciones para que sean películas, tres películas, cada una de cada volumen. También supuestamente tendría que haber salido, estrenado la primera película el año pasado. Pero por cuestiones de la pandemia y otras cosas, Netflix se hizo de los derechos. Entonces, se ha cogido la primera película. Se hizo de los derechos de la primera película. No sabemos si es de la segunda y de la tercera. ¿Cómo va ese asunto? No han informado. Así que tenemos para el 1 de julio del 2021. Ahora la película, o se llama la adaptación, ha cambiado de nombre. Ya la han quitado de Fries y es Mobile Suite Gundam Hathaway, nada más, ya no es Fries. Y bueno, se trata con esto de que están en un futuro donde hay una federación interestelar que es un poco abusiva. Entonces, se crean otros terroristas que están luchando contra la federación. Y todas esas historias que más o menos ya conocemos con otros proyectos anteriores. Pero se ve muy interesante en el tráiler que también está viendo en estos momentos. Esperemos que Netflix nos dé mayor información de la segunda y tercera película. O deben estar esperando tal vez de si tiene un éxito, una gran acogida para hacerse de los derechos. O estarán jugando con la incertidumbre y ellos ya tienen los derechos de las dos restantes películas. Shaman King es otra adaptación que Netflix está volviendo a llevar a la pantalla chica. La obra es una manga, es manga, que se estrenó en 1998 y duró hasta el 2004, donde fue cancelada y no tuvo un final. Luego, en el 2008, se retomó la historia y hubo una recopilación en 27 tomos de 300 mangas que eran del original. ¡Wow! ¡Increíble! Luego, en el 2000, hubo un anime también que se llevó un anime, pero el cual se separó de la historia original. Así que en la actualidad hay dos finales, dos desenlaces y finales distintos, el del manga y del anime. Ahora Netflix está llevando una nueva adaptación que se basa de 35 tomos del nuevo manga que fue en el 2008. Ahora les voy a contar de qué se trata la historia. A ver, vamos, dice... Yo... Yo no, así se llama. Yo... Y-O-H busca convertirse en rey shaman, el que es capaz de controlar al gran espíritu y obtener la capacidad de remodelar el mundo de la forma que desee. Y para este propósito debe ganar la lucha de los chamanes, una batalla que se llevó a cabo una vez cada 500 años entre chamanes en competencia. Ana, la prometida de yo, pronto entra en escena y le escribe un brutal régimen de entrenamiento para prepararlo para el torneo. Bueno, cuando no, no, la pareja agarra y dice... No, estás gordo, baja la panza, la papada, régimen. Ahora vamos con Eden Zero. Eden Zero es una serie de manga de ciencia ficción japonesa escrita e ilustrada por Hiro Mishama. La historia sigue a un niño llamado Shiki Granbel que se embarca en un viaje a bordo de una nave estelar para viajar a través de diferentes planetas en busca de una diosa cósmica conocida como madre. El 12 de julio del año pasado, Mashima anunció en Twitter que el manga se adaptaría a una serie de televisión animada. La serie se estrenó en Nipón TV y otros canales el 11 de abril de este año. Nefrit adquirió los derechos de transmisión de la serie, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 26 de agosto del 2021. ¿La conoces? ¿La has visto? Coméntame en la serie, coméntame en el video, haz los comentarios respectivos. Así que ya sabemos, Eden Zero para el 26 de agosto de este año. Ya vayan preparando las canchitas, ¿no? Va a estar muy buena. Transformers por la guerra de Cybertron es una trilogía, es una franquicia de líneas de juguetes que forma parte de la marca Transformers de Hasbrox anunciada en febrero del 2018. Bueno, Netflix ha presentado ya las dos primeras temporadas de esta franquicia. El año pasado estuvo Transformers por la guerra de Cybertron, el asedio, y le siguió lo que es la salida de la Tierra. Y ahora están presentando las primeras imágenes de la última, que es Transformers por la guerra de Cybertron, el reino. Se trata que, a ver, dice, los mundos chocan cuando Maximals y Predacons se unen a la lucha, hundiéndose a los Autobots y Megatron en una batalla épica que alterará su destino para siempre. Bueno, me hace recordar a los dibujos, ¿no? Donde salían también los Predacons y Maximals peleando y todo esto. Pero bueno, ya se revelaron las primeras imágenes. No han dicho las fechas, no han dicho las fechas de las en que va a salir, se va a estrenar la serie. Pero si no has visto esta trilogía, yo he visto la primera temporada, ya no me he dado tiempo para ver la segunda, pero es muy buena, es un poco oscura y bastante intensa. Así que si no la has visto, te la recomiendo, ya deben estar saliendo en pantalla. Y continuamos con Crepúsculo de los Dioses, al enterarme de quién había escrito y producido o quién estaba en la producción de esta serie animada que es Zack Snyder. He puesto toda mi atención y mis alarmas en este proyecto, el cual también ha sido co-escrito con Jay Olivia, quien se va a desempeñar como director y productor ejecutivo. Como referencia, Jay Olivia también trabajó anteriormente con Bagma, The Dark King Return, La Liga de la Justicia, The Frank Spot, Paradox. Ahí más o menos creo que lo dije bien, ¿no es cierto? Mientras que ustedes están viendo en imágenes quiénes van a representar las voces de los personajes, les cuento un poquito más de la serie. Ya van viendo que hay personalidades importantes, bastante gente conocida, importantes. Pero bueno, la trama de Crepúsculo de los Dioses no se ha revelado. Lo único que se sabe por el propio Zack Snyder es que asumirá la mitología nórdica y tendrá la visión de, ya sabemos cómo es su visión. Y yo estoy seguro, desde ya va a ser todo un éxito. ¿Quién es, quién está, qué productora o qué estudio está trabajando la animación de Crepúsculo de los Dioses? Pues la productora o el estudio se llama Stone, ya lo tengo, ya lo tengo. Stone, Carrie, Animatio, una nueva empresa de la productora de Snyder y Willis, y Wesley Kohler. Ahí está. Esto lo digo, lo señalo, debido a que ya podemos ver el azo comercial que está muy arraigado entre Zack Snyder y Netflix. Y lo remarco debido a que esto está ocasionando de que Netflix pueda tener producciones de calidad y pueda competir con las demás, con los demás streams. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Le pones un sello y garantía a todo lo que haga Snyder? A continuación les voy a hablar de unas series que solamente han presentado imágenes, así que no hay mucha información. Les daré lo básico que se puede obtener, nada más. No es mi foto, no es mi foto. Lo voy a dar en el ojo, ya. Así que vamos, rápido, rápido. Esta imagen pertenece al anime que se llama Excepción. Lo que se sabe que la próxima serie de anime será escrita por Hirotaka Adachi, con los diseños de personajes y monstruos realizados por Yoshitaka a mano. Pues a mano tiene que ser, ¿no? Bueno, la serie también se describe como una serie de anime de terror espacial existencialmente aterradora. Oh, con esta imagen ya me está aterrando. O sea, ya debe estar viendo la completa, es un pedacito. Así que, bueno, hay para todos los gustos. Ahora vamos con esta. Igual, han presentado imágenes, no hay video, no hay tele, no hay mayor información tampoco de los que les voy a decir. Y me quedo con el fondo que ya está atrás para no hacerla muy larga. Bueno, Mac es Make My Die, Alégrame el Día. Dice, en un planeta frío, de hielo y nieve, misteriosas criaturas han aparecido repentinamente desde el oscuro subsuelo y han comenzado a atacar a los habitantes. ¿Podrá la humanidad sobrevivir al terror que acecha más allá del horizonte? Bueno, así que esta es otra adaptación, otro anime que muy pronto llegará a Netflix. Ahora vamos con Bright, lanzamiento de la imagen del primer vistazo de Samurai Soul. Ahora lo que dice, en la sinopsis, Iso, un Ronin, Raiden, un orco, trabajan para llevar a una joven elfa y la varita que lleva a la tierra de los elfos en el norte. Bright, Samurai Soul, es una escuela de anime ambientada en la era de restauración Meiji del siglo XVIII en Japón. Segundo siglo XVIII en Japón, donde el poder de las varitas influyó en la dirección crítica de la historia japonesa. Igual son tres series que solamente se han revelado las primeras imágenes de cada una de ellas, así que hay muchas expectativas con este jueves de animes. A continuación, vamos con Godzilla, ahí sí tengo que cambiar el fondo y mayor información que hay al respecto. Godzilla, Singular Point, Godzilla, no lo dejan descansar a Godzilla, películas, animes, mangas, revistas, exposter, de todo con Godzilla. Pero bueno, si HBO tiene Godzilla, Godzilla vs. Kong vs. Godzilla, acá tiene pues en Netflix animes y películas de Godzilla para cansarse para rato. Bueno, entonces aquí Netflix nos ha presentado Godzilla, Singular Point, es una serie de televisión de anime japonesa coproducida por los estudios de animación Bond y Orange con licencia de Netflix, dirigido por Atsushi Takahashi. Nos cuenta que el escenario es la ciudad de Migashio, prefectura de Chiba, en el año 2030. El ingeniero Yu Arikawa, de la tienda local Hagalo Todo, investiga los sucesos en una casa del estilo occidental que durante mucho tiempo se pensó que estaba abandonada. Meik Camino, un estudiante de posgrado que estudia criaturas imaginarios, investiga misteriosas señales recibidas de Misha Hyoku, el antiguo edificio administrativo del distrito segundo. Estos dos extraños que visitan lugares completamente diferentes y tienen investigaciones totalmente diferentes, escuchan la misma canción. A medida que se unen, se ven llevados en una batalla más allá de la imaginación que involucra el mundo entero. Pues bueno, entonces Godzilla vuelve a Netflix con esta película, deben estar viendo ya que está programada en Netflix que es el 24 de junio, ya ya. Así que tenemos animes de series, películas, tanto en junio, tanto en julio. Todo Netflix va a estar muy bien, va a estar recargado. No sé si podré ver todos los estrenos que están anunciando. Cuéntame si tú vas a poder ver todos los estrenos. Mira, este es el cuarto día y en todos los días hay estrenos para junio y julio. Obviamente que también para agosto, septiembre, no, pero lo más más es junio y julio. Cuéntame, vas a poder ver todos cuál de los estrenos hasta ahorita te interesa, te llama la atención y de hoy día cuál es el que te ha gustado más de estos anuncios. Cuéntamelos y ojo que en 29 de junio es el lanzamiento de HBO+. Y como ya saben, voy a estar haciendo un video de la suscripción de ese mismo día del 29 para que ustedes sepan cómo es, qué es lo que tiene, qué es lo que trae el paquete y todo lo que tengas que saber antes de suscribirte y no llevarte una decepción. Bueno, entonces aquí termina lo que es este cuarto día con Godzilla Singular Point. Ya saben que estoy haciendo un video de todos los días, lo puedes encontrar en el canal del primero, del segundo, del tercero y este es del cuarto y mañana saldrá del quinto y ahí terminamos. Todo este evento de lo más importante resume del evento de Netflix Gips. Entonces, si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita que es muy importante y compártelo con los amigos, con los enemigos. Hasta la próxima, butaqueros.